Música Carabineros detuvo un sujeto que durante la madrugada de este martes ingresó a la bodega de la empresa Ripley en el sector Palomares de Concepción al interior del vehículo que intentó escaparse encontraron estas prendas correspondientes a chaquetas, bolusas y pantalones además del napoleón con que cortaron el candado del galpón En el momento de ser alcanzado estos descienden del vehículo se dan a la fuga del lugar, se logra la detención de uno de los sujetos un individuo mayor de edad, el cual registra antecedentes por este tipo de delitos y a la vez también se encuentra al interior de este móvil la cantidad determinada de estas prendas de vestir de alto costo aproximadamente recuperadas por un valor de 1.200.000 pesos El municipio de Talcahuano está realizando el proceso de renovación de contenedores de basura en distintos puntos de la comuna Puerto Ahora se sumarán 300 nuevos recipientes para llegar a la suma de 1.800 que serán ubicados en distintos puntos de los cerros y en el centro de la ciudad Más de 300 familias de Penco, 255 de ellas damnificadas por el terremoto del 27F recibieron su certificado de subsidio y cumplirán el sueño de ser propietarios de su casa propia en el proyecto habitacional Montagua Etapa 2 Estoy feliz, en pocas palabras, de llegar a tener mi casa propia en poco tiempo más, para mí y para mi hija Estoy feliz, feliz porque soy una persona que estoy lisiada y realmente lo necesitaba CONAF resolvió levantar la prohibición al uso del fuego para la eliminación de desechos agrícolas para las provincias de Ñuble y el Bío Bío pero antes los propietarios de los peredios deben registrar sus faenas de quemas en las oficinas de CONAF de Chillán y Los Ángeles